¿Qué pasa si el progreso tecnológico y la automatización se desembocaran en cifras desorbitadas de desempleo? Los últimos 200 años ha habido gente preocupada porque el progreso tecnológico y la automatización desembocaran en cifras desorbitadas de desempleo. Y durante esos 200 años, esa gente ha estado equivocada, aunque haya habido mucha destrucción, debido a la tecnología y la automatización, ha habido incluso más creación. Y en el mundo desarrollado, nunca se ha vivido un periodo prolongado de tasas altas de desempleo. O sea que, basándonos en los últimos 200 años, podemos estar tranquilos sobre lo que va a pasar en el futuro. Yo no estoy tan tranquilo porque me paro a pensar en una serie de elementos y veo que puede que esta vez estemos en un periodo diferente y precisamente por las tecnologías modernas que tantas cosas pueden hacer, puede que hayamos llegado a un punto en que empezamos a necesitar menos mano de obra para mantener una economía productiva. Mi coautor, Eric Brynjolfsson, y yo lo llamamos la segunda era de las máquinas para marcar la diferencia con la primera era de las máquinas, que fue la época del progreso industrial y el capitalismo industrial. En la segunda era de las máquinas, lo que estamos viendo es que la tecnología es capaz de hacer cosas que creíamos que solo eran ciencia ficción. Pueden conducir coches, pueden pilotar aviones, pueden responder a preguntas mejor que seres humanos bastante preparados. Nos entienden cuando hablamos y reaccionan. Están empezando incluso a diagnosticar enfermedades, algo que se pensaba que era una cualidad exclusivamente humana. La segunda era de las máquinas es muy positiva porque nos proporciona un mundo más abundante, más generoso. Estamos viendo, por ejemplo, que la peor pobreza, la gente que vive en la pobreza más límite por todo el mundo, está disminuyendo más rápido que nunca antes en la historia de la humanidad. No es coincidencia que esto esté ocurriendo al mismo tiempo, que nosotros vivimos una revolución con potentes teléfonos móviles y que por primera vez estamos uniendo a miles de millones de personas en una comunidad mundial interconectada. La mayoría de los aspectos de la salud humana están mejorando rápidamente. Si vemos cuántas hectáreas de terreno se necesitan para la agricultura, para dar de comer al mundo, vemos que esa cifra disminuye, no aumenta. La razón por la que debería alegrarnos el progreso tecnológico es que nos permite hacer más con menos. El reto que lo acompaña es que no hay garantía, no hay ninguna ley económica de que todos vayan a compartir en la misma medida esa nueva riqueza. Y lo que se observa es que la desigualdad está aumentando en todo el mundo muy rápidamente. Nuestro desafío, y es grande, es cómo compartir, cómo distribuir la riqueza que estamos generando. Porque en la primera era de las máquinas, el trato era que la gente se ganara la vida. Para poder acceder a la riqueza de la sociedad. En mi opinión, creo que deberíamos empezar a pensar en eso y prepararnos ya mismo. La gente que se ha visto más directamente amenazada por la nueva y potente tecnología es la gente que está justo en el medio, lo que los estadounidenses llaman la clásica clase media. Aquí hay una palabra clave que es rutinario, hacer muchas veces lo mismo una y otra vez. Y si hay una cosa que la tecnología ya hace muy bien, es el trabajo rutinario, repetir muchas veces lo mismo, de manera consistente. Ahora lo que estamos viendo es que la tecnología no se limita a ese medio, a ese trabajo rutinario. Está adquiriendo conocimientos mejor remunerados, más cualificados. Ofrecer asesoría financiera, confeccionar la declaración de la renta, diagnosticar enfermedades, hacer ingeniería, cosas muy sofisticadas. Pero también está aprendiendo a hacer trabajos más básicos, como tomar nota a un cliente o conducir un coche. Es muy difícil predecir a dónde nos llevarán estas tecnologías, pero lo que sabemos de momento es que la tecnología puede hacer cosas sorprendentes. Pero hay cosas que la gente sigue haciendo y que a la tecnología aún se le da fatal. Habilidades sociales, interpersonales, talento creativo, sentido común, la capacidad no de solucionar un problema, sino de saber qué problema abordar a continuación, qué problema solucionar. A la tecnología aún se le dan mal estas cosas. Conocemos las normas básicas del mundo, sabemos qué hacer y qué no. Aun siendo tecnologías tan sofisticadas, intentar enseñarles sentido común ha sido extraordinariamente difícil. La pregunta es, si no hace falta mucha mano de obra humana en esta economía, ¿qué debería hacer la gente con su tiempo? ¿Cómo es una vida saludable? ¿Y una comunidad saludable? Tenemos que emplear tiempo en responder a estas preguntas. No son problemas inmediatos a corto plazo, pero creo que en los próximos, no sé, 20, 40 o 50 años, veremos cómo este tipo de cuestiones se vuelven relevantes. Creo que el gran cambio social que habrá que afrontar será pensar qué hacer con la gente que se va quedando por el camino a medida que avanza la tecnología. Gracias por ver el video.